El impacto que ha tenido mi empresa Queso Asado Chanita es en la simplicidad del producto y en el empaque. Debo mostrar mi producto con un empaque más hermoso, la etiqueta tiene que ser más simple y más llamativa hacia el mercado. Son sueños que yo tengo y de verdad que era un sueño hecho realidad y la gobernación me la dio. Tenemos tres contactos para Bogotá, Medellín, Cali, entonces estoy en un afán de empezar a producir más.